La Feria Vivi UNER es una feria que ofrece y muestra las distintas ofertas académicas que tiene la universidad para aquellos que se quieran acercar. Están en la parte del gimnasio que es al ingreso del campus de lo que es la Universidad Nacional de Entre Ríos. Ahí está toda la oferta del resto de las unidades académicas de la universidad y si se acercan después más a la parte de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en el patio de los Lapachos que le hicimos nosotros acá, está todo lo que son módulos y espacios, hay también cátedras que están exponiendo con las actividades que se realizan en la vida universitaria, digamos dentro de la carrera de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. La verdad que la feria hoy tiene como propósito mostrar la diversidad de actividades que se pueden realizar en nuestra facultad. Además si se acercan al gimnasio ya van a poder ver de las otras facultades. En esta en particular hay muchos módulos, o sea la facultad tiene a través de actividades que se hacen de extensión, módulos productivos que sirven sobre todo para vincular a los chicos que por ahí son más de la ciudad, que no han crecido en el campo y que no tienen ese contacto con el campo, a realizar actividades en concreto. Después seguramente ustedes van a tomar algunas imágenes, tenemos unas tovejas acá que estamos mostrando, el módulo ovino, después tenemos módulo bovino que los chicos trabajan con ganado bovino, digamos. Hasta frutas. Hay frutas porque están un espacio que es el monte frutal y que ese módulo también trabaja. Después también nosotros, nuestra carrera de mayor cantidad de años, digamos que se viene desarrollando es la ingeniería agronómica, pero también hace algunos años empezamos a dar otras carreras que son tecnicaturas, digamos, y también está en esos espacios. Una tecnicatura que ha tenido mucho éxito y demanda por parte de los estudiantes es la tecnicatura en jardinería. Ellos también tienen un módulo, están mostrando el jardín botánico oro verde que pertenece a la Facultad de Ciencias Agropecuarias. También tiene su stand y están mostrando las actividades que se llevan a cabo. Cuéntenos qué estamos observando acá. Bueno, acá lo que tenemos un poco es, estamos mostrando la ración que damos todos los días a los bovinos. Tenemos un poco lo que son las herramientas de esquila, que eso también lo hacemos con los chicos que son estudiantes, vamos a decir, que a la vez participan del módulo. Y un poco mostramos el tema de las micras y demás de lana, ¿no? Que es una de las producciones, del producto que saca, vamos a decir, la producción ovina. Así que eso es lo que estamos tratando de mostrar acá, por lo menos. Como veníamos charlando recién, la idea es que los chicos, la mayoría jóvenes, que todavía no terminaron el secundario, se acerquen y puedan ver un poquito de lo que todos los días van a poder hacer durante su vida académica o en la facultad. Claro, sí, bueno, esta es una de las opciones, vamos a decir, después tenemos más módulos, vamos a decir, pero esta es dentro de los módulos de producción animal, vamos a decir, ovino pertenece a uno de esos. Por acá, ¿qué vemos? El módulo de las frutas, frutícola. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Contame que estamos viendo. Este es el módulo de frutícola que funciona acá en la facultad porque tenemos un monte frutal en donde hacemos diferentes prácticas en conjunto con la cátedra de fruticultura y, bueno, en el módulo con los chicos. Y, por ejemplo, acá tenemos algo para mostrar que son las... Este es un injertador de tipo mega que hace este corte que, bueno, sirve como para injertar aparte de otros cortes y también estamos mostrando trampas cromáticas y una casera para la mosca de los frutos. Y, bueno, diferentes prácticas y también tenemos especies como naranjo, limonero, duraznero, manzano, higo, que se puede encontrar acá en el monte de la facultad. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, señor? Contame que estamos viendo acá. Acá tenemos, nosotros somos el módulo bovino junto al laboratorio de nutrición animal de la facultad de esencia agropecuaria. Trabajemos un poco lo que tenemos de materia prima. Nosotros con esto hacemos todo lo que es alimentos balanceados, ya sea para vacas, ovejas, también se puede hacer para caballos tranquilamente. En cada uno de estos muestrarios tenemos un QR donde podemos leer y ahí tener la información de cada uno, proteína, materia seca, energía. Tenemos distintas muestras de silos, silos en lo que sería un silo óptimo, silos fermentados, pasados, húmedos. Tenemos otro tipo de prensas. Después tenemos análisis que se hacen acá en el laboratorio de cianídrico. Y después tenemos lo que es cosas del módulo, como lo que es alimento balanceado, que este año estamos trabajando con una empresa que nos da un alimento. Gracias. 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 Gracias.